Hola amigos sean todos bienvenidos nueve en el canal hoy día vamos a reaccionar a uno de los clásicos de fútbol chileno colo colo con la universidad católica un partido creo yo que promete ya que colo colo está en la punta católica está segundo quiere acercarse a él a costar distancia con colo colo así que ambos equipos están peleando la punta esperemos que sea un buen partido veamos un buen fútbol también veamos muchos goles y no olvides de suscribirse amigos en este canal está upside ahí los cinco minutos la una llegada de colo colo pero está adelantado al jugar algo cinco minutos mucho mejor colo colo que la católica no solo se metía solo dos cabezazos en el área generalmente siempre es gola y bien el portero cortés una jugada de peligro a favor de la católica ahí está valencia viene el portero buena llegada de la católica ahí está la que sacó cortés de nuevo la que se ha buscado corte una jugada de la católica y el chaval le pega fuerte del corte para sacar ese ese balón del chapa mano y el bar están reclamando una mano hay pecho mano no fue nada no fue nada en esa jugada anterior de volado o está solo morales y viene la primera llegada de peligro de colo colo y ahí portero la católica pérez un buen portero saca ese balón la primera de colo colo está haciendo atrás o qué buena un contracolpe de colo colo y ahí pérez nuevamente salvando a la católica oh solo valencia no golazo de la católica golazo de la católica entró muy solo vamos a ver la región del bar porque quizás ahí entró justo en línea pero un buen contragolpe la católica un buen pase a valencia controla control dirigido y ahí se la levanta a cortés un buen gol de la católica primero el primer tiempo lo gana católica 1-0 yo creo que fue un buen gol ha sido un partido parejo y así va el resultado del partido así que esperemos que el segundo tiempo mejore un poquito la intensidad del partido sobre todo colo colo que tiene que ir a buscar el partido ya que está quedando segundo penal para colo colo iniciando el segundo tiempo hay una falta de valencia valencia el hombre que hizo el gol para la católica le hace falta a solari esto hace que el clásico se prenda un poquito más vayan a buscar más el partido bueno los penales que hacerlo el penal para la católica así que esperemos que resulta de este penal ya que valencia está en el suelo lo están atendiendo va morales para colo colo morales pérez es un buen portero pérez ojo ahí le atajó pérez y a suazo lo dije pero es un buen portero buen portero pérez y se me dio costa con los goles se le gustó golazo golazo de solari bueno hay que decir que el gol a los 73 73 católica está solamente estaba conteniendo el 1-0 estaba esperando colo 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 se fue con todo hizo los cambios y ahí dejaron muy solo a solari solari le pega una pierna derecha ahí con el peine creo yo de volea y es el 1-0 ahí pérez no alcanza a atajarla ya que fue un tiro muy potente 1-1 en el resultado veremos si colo colo sigue machacando o la católica sale a buscar el partido ay que hubo gol de parragui gol de colo colo golazo de colo colo golazo de colo colo hay que decirle colo colo siempre fue a buscar siempre fue a buscar el partido siempre lo fue a buscar y católica fue más contenido especulando con el con los resultados así que un buen gol de colo colo 2-1 al minuto 94 colo colo 2 católica 1 termina el partido 2-1 lo gana colo colo la católica justo ganador un merecido ganador colo colo 2-1 ya que en todo el partido fue a buscar el partido quiso llevarse el partido no así tanto la católica que la católica se encontró con ese gol en el primer tiempo ya en el segundo tiempo aguantando el marcador saliendo de contra pero y ahí sin duda colo colo supo mover su variante y hacer los dos goles que le que le llevaron a ganar este partido un partido que me deja contento por los goles fueron tres golazo tres golazo el de valencia el de solari y el de parragués así que en síntesis colo colo fue un justo ganador en este clásico colo colo 2 católica 1 bueno amigos se les gustó el partido se les gustó el partido se les gustó el video comenten y suscríbanse al canal nos estamos viendo en un próximo video amigos ¡Gracias señoras! Gracias.